29 de agosto, martirio de San Juan Bautista, del Evangelio de Marcos 6, 17, 29. En aquel tiempo Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras que te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados, no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de sus guardias que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Celebramos la fiesta del martirio de Juan el Bautista, el profeta admirado por el pueblo e incluso respetado por Herodes, pero odiado por Herodías. Y el Evangelio nos relata el momento final de Juan. Si nos imaginamos la escena del banquete de Herodes en su cumpleaños, no se nos hace extraña. Reúne todo lo necesario para perder el uso de la razón. Riquezas, comida abundante, danzas, magnates, palabras que salen de la bebida más que de la cabeza, hedonismo, desenfreno. Y para mantener ese clima Herodes no duda en prometer lo que parece imposible. Pero una vez metido en el túnel de los sentidos desbocados, ya no puede ver más salida que seguir hacia la oscuridad. Herodías sabe ver la debilidad del rey Herodes. El mal siempre aprovecha nuestros momentos sin control. Y ahora, la acción perversa encuentra respaldo en la falsa apariencia de un rey medio borracho. El resultado, la muerte. El martirio de un inocente, de un profeta, del mayor de los nacidos de mujer. El martirio de Juan nos trae algunas reflexiones personales. Primero, aparentemente triunfa el mal, pero sabemos que no es así. De Juan el Bautista todos tenemos noticias. Herodes o Herodías y su hija entran en la historia por la vida de Juan, no por los méritos propios. 2. Juan es testigo de la verdad y por defender la verdad lo matan. También hoy hay mártires como consecuencia de defender la verdad. Haremos bien en tener un pensamiento hacia ellos y unirnos a su testimonio. 3. La pregunta que surge es, ¿también estaríamos dispuestos a dar la vida por defender la verdad? O, ¿jugaríamos a los condicionales, las excusas, los análisis o lo políticamente correcto? 4. Cuidado con los ambientes donde la razón es lo último en aparecer. 5. O sea, vigilemos situaciones que nos pueden abocar al túnel de los sentidos desbocados. Y cada uno de nosotros ya sabemos qué situaciones son. 5. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 6. La verdad es que 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 la verdad es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.